Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Mariano Soso ante Colo-Colo por la fecha 14 Campeonato Plan Vital 2022, con Arias en el arco, Orma Zaval, González, Grillo y Guzmán en la primera línea, en el mediocampo arrancaría Lodico, Arancibia y Hernández, y en el ataque estaría Castro, Uvilla y Moreira, por su lado el equipo del técnico Gustavo Quinteros comenzaría con Cortés en el arco, Gutiérrez, Bruno, Saldíri y Rojas conformarían la línea defensiva, en el mediocampo estaría Villanueva, Gil, Pávez y Opaso, y en el ataque tendríamos Acosta y Volados, cabe resaltar que este partido se jugará el 22 de mayo a las 15 horas de Chile, Ojo que en la tabla de posiciones, Oijin se encuentra en el puesto 9 con 19 puntos, mientras que Colo-Colo se encuentra en el puesto 2 con 27 unidades. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!